Hoy se giró por parte de un juez la suspensión provisional de los trabajos de demolición que se realizan en el Cerro del Vigía. Será en cuestión de horas que la autoridad competente haga llegar la notificación a la constructora. El presidente de la Asociación de Colonos del Cerro del Vigía, Miguel Villa, así lo dio a conocer y aseguró que en caso de no acatar la orden tendrán que tomar otras medidas. Ya salió, salió el día de hoy esa suspensión, se les va a notificar, de modo que se está trabajando en eso, que se lleve a cabo de la manera jurídica para efecto de que sean las autoridades. En dado caso de que no acaten, se acudirá también a manifestaciones colectivas de parte de la Asociación de Colonos. Por lo pronto, tranquilos, tratamos para que la autoridad aplique sus facultades. Ya se tomaron acciones mediante jurídico por parte de los principales afectados, los vecinos colindantes con la obra quienes temen afectaciones que pudieran poner en riesgo sus vidas. Asegura que cuentan con el apoyo de varias asociaciones de colonos que están en una situación similar, en donde las autoridades están otorgando permisos para este tipo de construcciones en zonas habitacionales, sin tomar en cuenta la naturaleza. Estamos trabajando con un acuerdo con la unión de fraccionamientos para efecto que, como se dijo, en todo Mazatlán se está dando esta problemática y estamos tratando de que se pare, se detenga. Y creo yo que es una irresponsabilidad, tanto de la dirección de planeación, de las autoridades municipales, pero también de los constructores y sobre todo de los DRO, de los DRO que deben de aplicar con responsabilidad del FIAT que se les ha conferido. Dejó claro que no están en contra del desarrollo, solo piden que este no represente ningún tipo de circunstancia, un peligro para los vecinos. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Omar Lizarraga.